¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Aprenden Casa 2! Hoy en la clase de Artes veremos emociones en movimiento y para eso invitamos al Maestro Jesús. ¡Hola Jesús! ¡Pásale! ¡Hola! ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! Un gusto estar aquí contigo y con todos los niños y las niñas que nos están viendo. Vamos a ponernos un poquito de gel. Gracias. Y a saludarnos con el corazón. ¡Claro que sí! ¡Qué gusto Mariana estar aquí contigo! Igualmente. Dinos qué vamos a aprender hoy Jesús. El día de hoy estamos listos para aprender, así que mañana te voy a pedir que pases de aquel lado para explicarte lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Correcto? Pues el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de exploración. Vamos a explorar diferentes formas de movimiento de acuerdo de acuerdo a nuestras emociones. Para ello lo que vamos a hacer va a ser una actividad lúdica que se llama la ruleta de las emociones en movimiento. Esta ruleta tiene tres niveles. El nivel uno va a ser emociones. el nivel dos va a ser animales y el nivel tres con acciones. Mariana, conforme vayamos realizando las actividades, tú me vas a hacer favor de colocarle una palomita o una marquita conforme la vayamos viendo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Va que va. Pues antes que nada tenemos que identificar qué son las emociones. Para dar inicio a nuestra clase primero vamos a ver el video que se titula Expresando nuestras emociones. En este video vamos a poder observar la manera en que nosotros identificamos nuestras emociones y cómo expresarlas hacia los demás. Muy bien. Vamos a verlo. ¿Alguna vez te has enojado tanto que no sabes qué hacer? ¿O te has sentido tan triste que no paras de llorar? Niñas y niños tienen el mismo derecho a sentir y expresar sus emociones. Todas son válidas y tenemos distintas formas de mostrar lo que sentimos. Hay quienes les gusta estar solos cuando están tristes o quienes abrazan su peluche favorito cuando tienen miedo. A la mayoría se les nota en la cara cuando están molestos, sorprendidos y hasta cuando sienten vergüenza. Las emociones y sentimientos son parte de nosotros. Aprender a identificarlos, reconocerlos y expresarlos es importante. Siempre di lo que sientes y lo que piensas cuando te sientas bien con comentarios positivos como me da gusto verte o me alegra que seas mi amigo o amiga. Y si lo que sientes es enojo, aléjate, conserva la calma, respira y cuando estés listo acércate y di con voz relajada estoy molesto contigo por esto. Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones siempre y cuando no dañen a los demás ni a nosotros mismos. ¡Di lo que sientes! Y como vimos en este video pues lo importante es saber expresar nuestras emociones ya sea de manera escrita o como lo hacen los artistas con el teatro o con la danza. A continuación pues vamos a dar inicio a nuestra ruleta de las emociones en movimiento y vamos a empezar con el nivel número uno. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Emociones. Yo te voy a presentar ciertas tarjetitas y de acuerdo a esas tarjetitas pues tú me vas a decir qué es lo que tú sientes o qué es lo que te expresan esas tarjetitas. ¿Correcto? Correcto. Para eso vamos a necesitar hojas de colores hojas blancas hojas de cuaderno no importa que no sean nuevas pueden ser reutilizables y necesitamos pues una botella una botella de ruso Ah, muy bien. En este caso ya la tenemos aquí ustedes la pueden adornar como ustedes gusten y pues yo le puse algunos ojitos. Es bien importante que esta botella tenga estas flechitas pues estas te van a indicar el turno es correcto es como el juego de botella tradicional pero aquí lo vamos a hacer con emociones ¿correcto? Correcto. Bueno, pues les voy a presentar las siguientes tarjetas a ver esta ¿qué te dice Mariana? Esa está como enojada ¿no? Esta es una expresión como de enojo las voy a ir colocando en el suelo Muy bien para que vayamos armando nuestra ruleta ¿te late? Sí. Ok A ver esta de acá ¿qué te dice? Esa está asustada Es como de miedo esta emoción es de miedo y cuando estamos con miedo pues nos hacemos como muy chiquitos ¿no? Y nos da pues ganas de abrazar a nuestro peluche o escondernos en la cama A ver esta Ay, esa está triste Esa está triste ¿cómo se pone tu cuerpo cuando está triste? Todo chico palado así con los hombros caídos Muy tristemente voy a colocar esta tarjeta Vale A ver esta ¿qué te dice? Está verde ¿eh? Está verde Es como como que está sosteniendo el aire Es como de desagrado algo que no te gusta algo como que te cayó mal Vamos a ponerla con mucho desagrado esta tarjeta de este lado Exacto A ver ya sé que esta te va a gustar mucho Ah, esa está contenta Esa está contenta Esta es una fecha pues contenta alegre A ver te invito a que la coloques Muy bien Sigue eso Correcto Mariana Muy bien y nos falta una más Esa está sorprendida Estás sorprendida ¿Cómo cómo se pone tu cuerpo cuando estás sorprendido? Así abres la boca estiras los ojos cuando te dan un regalo Ajá o cuando te sorprendes por ver a un pájaro volando Muy bien Son diferentes tipos de emociones te voy a invitar a que pongas sorprendida esta ficha Es correcto y bueno ahora con nuestro amigo Botellín pasa de este lado Vamos a girar nuestra ruleta de las emociones Muy bien ¿Estás de acuerdo? Sí Vale Este te va a indicar el turno y tú vas a expresarte de acuerdo a la emoción que te toque Perfecto ¿Correcto? A ver yo voy a tirar por ti ¿Vale? A ver y te va a tocar ¡Oh! ¡Miedo! ¡Qué miedo! Mucho miedo Muy bien Mariana Identificamos el bollo ¿Vale? Voy A ver ¡Ay! Voy a agarrar el bote Algo me cayó muy mal Mucho desagrado ¿Una más? Sí Y aumentamos el nivel ¿Te late? Va que va Vamos a moverla más o menos para acá Te toco esto Estoy contenta Estoy feliz Sí Cuando estás feliz ¿Qué te dan ganas de hacer? ¡Ay! De saltar De gritar ¡Ah! Pues vamos a hacerlo ¡Sí! Vamos a saltar De gritar Así como los niños de tercer grado que nos están viendo cuando están contentos les dan muchas ganas de saltar y de correr y de bailar ¡Eso Mariana! ¡Muy bien! Voy yo Voy yo y aumentamos el nivel ¿Vale? Ya no quiero hacer nada Mariana Ya no quiero Ya me voy Estoy muy enojado Hay que recordar cómo se ponen luego nuestros papás cuando hacemos alguna travesura No sé cómo a ver Así Se ponen su cara de enoja Y pueden estar muy calladitos pero pero hacen una expresión así como que fruncen el ceño ¿No? Así como que arrugan la cara ¿No? Cuando la gente está muy enojada Arroja la cara Muy genial Vale Vamos a aumentar el nivel Pero ya conocimos el nivel uno que es emociones Emociones Colócale una marquita lo que tú quieras Eso Porque eso ya lo hicimos el día de hoy Muy bien Nuestro nivel dos son animales Me encantan los animales Animales Sabemos que hay muchos tipos de animales Tenemos animales acuáticos terrestres o que pueden volar Vamos a ver cuáles vamos a presentar el día de hoy Muy bien Voy a presentar la ficha y nosotros vamos a recrear los movimientos de los animales ¿Te late? Te late Va que va Y este animal pues tiene un hocico muy grande y es el Cocodrilo ¿Cómo es un cocodrilo? Vamos a hacer con las manos el cocodrilo Y un cocodrilo y se mueve ágil por el agua Muy bien Te invito a que como cocodrilo coloques esta ficha La siguiente la vas a colocar de esta manera ¿Vale? Muy bien Primero yo lo hago Ok Y aquí Muy bien Correcto Eso Ya las siguientes se tocan a ti Sí Va que va El siguiente animal Es un animal muy bonito Es un animal místico Que dicen que cuando lo ves tienes que pedir un deseo ¿Sabes cuál es? Es un pajarón Un colibrí Un colibrí Muy bien Y los colibrís ¿Cómo son? Así Muy rápido Las alas Yo no puedo mover las manos así tan rápido Y voy por miel Voy por miel Así como como el colibrí vas a ir a colocar esta ficha Es correcto Muy bien Mariana El siguiente animal también también puede volar Pero este animal es más grande que el colibrí Incluso lo podemos ver en el escudo de la bandera El águila El águila Es correcto Y tenemos el águila El águila es majestuosa y vuela muy alto vuela muy alto vuela muy alto Y así como el águila voy a ir a colocar esta ficha ¿Vale? Muy bien Ok Voy a mover tu ficha Mariana Muy bien Para que se pueda ver mejor ¿Va qué va? Ah, pero algo le falta al águila Águila ¿Qué le falta? ¿Qué es eso? A ver Le falta A ver, ¿quién se dio cuenta? Un acento Un acento ¿En dónde iría? A ver, en la U en la I en la A En la A Águila 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 Entonces va en la A Pónsela Es correcto Muy bien Vamos con el siguiente animal Muy bien Ese animal es terrestre Muy astuto Vive en la selva Y es Un jaguar El jaguar Y el jaguar Sigiloso Muy astuto Y se mueve con mucha facilidad Y así como jaguar vamos a ir a colocar esta ficha Me encanta el jaguar Tenemos otro animal Tenemos otro animal que este es un poco más lento pero que lleva su casa aquí atrás ¿Te imaginas llevar tu casa aquí atrás a todas partes? Sería genial llevarte tu casa así ¿Pero no le pesa? No creo Yo creo que lo disfruta mucho ¿Vale? Y este animal ya saben cuál es La Tortuga Ay, es la tortuga ¿Cómo comían las tortugas? Muy alegres ¿No? Iban lentito Pero en el agua Como eran las tortugas Muy bien Te invito a que coloques esta como una tortuga Así con tu casa Muy bien Vamos a Mover Correcto Vamos a tener otro animal Nos falta un animal más Ese animal también es terrestre Y es muy grande Pero hay de varios tipos Incluso viven en el polo norte Ya sé ¿Cuál es? Un oso Un oso Puede ser el oso que ustedes se imaginan Puede ser un oso panda Un oso pardo O un oso polar Pero estamos de acuerdo que la corporalidad del oso es Grande Grande Sí Vamos Vamos con dos osos a colocar esta ficha Eso Y ya tenemos el segundo nivel que son animales Vamos a ponerle ¡Ting! Pero ahora ¿De qué se trata el juego? Vamos a hacer algunas rondas Mariana Sí Combinando emociones con acciones o corporalidad de los diferentes animales que tenemos ¡Padrísimo! Por ejemplo Yo puedo tener aquí un jaguar asustado Eso sería interesante O con miedo ¡Uy! Imagínate un jaguar así grandote con mucho miedo o podemos tener una tortuga muy alegre o con mucho desagrado Te invito a que pases tu permiso ¿Vale? Vale Yo la giro y vamos a ver qué te dice el destino ¡Ay wey! ¡Ay se botellín! ¡Te tocó! ¿Un oso? Un oso ¡Triste! ¡Triste! ¿Cómo se llama un oso triste? A ver No tengo mi miel Un oso triste Los invito a que lo hagan ahí en su casa un oso triste No tengo miel no tengo bambú No voy a comer la mesa Voy yo, ¿va? Sí A ver qué me dice el destino ¡Ay qué maldito! ¿Colibrí sorprendido? ¿Colibrí sorprendido? ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? ¡Ay estoy en una flor muy extraña! ¡Uuuh! Y se sorprendió Vamos a ver Una más para ti ¿Va? Va Pues te tocó el águila enojada ¿Cómo sería eso? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Un árguila enojada! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Me toca a mí Muy bien ¿Va que va? A ver pido el cocodrilo por favor el cocodrilo ¡Quiero un cocodrilo! ¿Qué crees? ¡No! Me tocó un águila con miedo Ya lo... Un águila con miedo Vale Vamos a intentar otra vez ¿Va? A ver Jaguar Un jaguar triste Un jaguar triste Estoy triste porque yo quería ser cocodrilo ¡Oh! Muy bien Pues ¿Crees que se puede aumentar el nivel? Vamos a intentarlo ¡Vamos a intentarlo! Nos toca el nivel 3 Perfecto ¡Acciones! Acciones que hacemos en la vida cotidiana que tanto tú como yo como los niños y las niñas allá en su casa pues conocen Muy bien Vamos a ver ¡Ay! Esta te va a gustar mucho ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Comer! ¡Qué rico! Me encanta comer ¡Ay! Imagínate que estás comiendo tu comida favorita ¡Mmm! Un saquito Un saquito Un saquito de pastor ¡Muy! ¡Qué rico! Muy bien Me voy a ir comiendo así como si tuviera aquí mi quesadilla y la voy a ir a colocar de este lado ¡Mmm! Muy bien ¿Correcta? Vamos a acomodarlos de tal manera Esta es una acción que por ejemplo tú haces mucho cuando te gusta algo ¿Sonrió? No cuando ves por ejemplo una obra de teatro que te gusta ¡Aplaudo! ¡Aplaudes! Exactamente O cuando ves algo asombroso o ves a los artistas en la calle ¡Les aplaudes! Y aplaudiendo te voy a invitar a que coloques Esa acción Donde tú quieras Es exactamente Vamos con la siguiente Esta tiene que ver con la primera que hicimos porque es lo que nos hace nuestra mamá o nuestro papá para llenarnos la pancita Cocinar Cocinar ¿Sabes cocinar? Sí, claro ¿Como qué platillo sabes cocinar? ¿Se hace un arroz? Ay, un arroz y el arroz pues se tiene que lavar el arroz Yo no sé cocinar pero me imagino que así ha de ser Y entonces cocinando vamos a colocar esta acción Muy bien Vamos a ver la siguiente Esto es cuando tú colocas una semillita en la tierra y después crece y crece hasta que te da un fruto Siembro Sembrar Exactamente Vamos a ver como si estuviéramos arando la tierra Así los agricultores plantando las semillitas Vamos a regarlas Y así vamos a regar esta acción Muy bien Vale, vale, vale Es la siguiente Yo siento que ya la hicimos Estamos muy contentos lo que hacemos es Saltar Como los niños de tercero que saltan mucho y tienen mucha energía y les dan muchas ganas de saltar ¿Verdad? Vamos a colocarla de este lado Saltando Muy bien Y esta yo creo que a ti te va a gustar mucho Lo haces cuando escuchas tu canción favorita Bailo Bailas al ritmo del cha-cha-cha de la música Bailar Oye, ese pasito está muy genial ¿Cómo es? Es que así bailan mis tías en las bodas Y bailando te voy a invitar a que coloques este esta ficha en el último lugar que corresponde ¿Viste cómo ha tomado forma nuestra ruleta? Sí ¿Ahora vamos a jugar con todo eso? Vamos a jugar con todo esto Ok Vale Ok Una más A ver Voy a jugar y me va a tocar un colibrí bailando Sorprendido Me escondo Vas tú, ¿va? Sí Ok Un jaguar con miedo comiendo Muy bien Mariana pues ya logramos el nivel 3 Muy bien ¿Qué le vamos a poner ahí? Una palomita ¡Visto! Ok Creo que tenemos por ahí algunas preguntas referente a este tema Vamos a ver Nuestra amiga Josefina de Ciudad Guzmán Jalisco nos dice que cuando está muy contenta siente que tiene más energía para hacer las cosas se siente más fuerte y más rápida Eso es bien importante puesto que con esta actividad que es de expresión corporal nos permite expresarnos e identificar nuestras emociones conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo Nos permite representar ideas ser muy creativo y utilizar nuestra imaginación ¡Ah! Es cierto Y eso es parte de lo que esta actividad tiene incluido ¡Uy! Pues muchas gracias maestro Jesús por venir y enseñarnos las emociones los animales las acciones las combinaciones y cómo ser creativos e imaginativos Claro que sí pero antes de irnos les tengo un reto para todos ahí en casa ¿Qué variantes le pueden agregar a esta ruleta? Puede ser que sean lugares o por ejemplo hacerlo en cámara rápida o en cámara lenta ¡Claro! Yo les invito a que ustedes realicen este reto allá en su casa que tengan las medidas de seguridad necesarias para realizar esta actividad y que la compartan sobre todo pues con las personas que están en su casa ¡Ay! Muchas gracias ¿Sale? Y bueno recapitulando lo aprendido vamos a hacer lo siguiente vamos a ver esta actividad las tres Q ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Y qué aprendí? ¡Ah! Eso está bueno ¿Qué pasó? Exploramos las diferentes emociones que tenemos exploramos movimientos y posturas de animales y sobre todo las relacionamos con acciones de la vida cotidiana ¿Qué sentí? ¿Qué sentiste Mariana? Yo sentí mis emociones sentí alegría sentí tristeza o me sorprendí Sentís exactamente ¿Te sentiste a gusto contigo cuando exploraste estas emociones? Claro que sí De eso se trata ¿Y qué aprendimos? Pues aprendimos a expresarnos y a explorar diferentes formas de movimiento de acuerdo a nuestras emociones Entonces nuestro propósito se logró Muy bien Ponle una palomita de que sí lo logramos Logramos el propósito Y pues vamos a aplaudirnos ahí con esa acción muy contentos porque logramos nuestro propósito ¡Sí! Pues eso sería todo de mi parte Mariana ¡Ay! Muchas gracias Maestro Jesús y ustedes en casa pónganse ahí a jugar sus emociones y a explorarse Esto fue Artes Emociones en Movimiento Espero y lo hayan disfrutado No te vayas de tu lugar Continuamos con la siguiente clase aquí en Aprende en Casa Pero antes ha llegado el momento ¿Sabes de qué? ¿De qué? De movernos un poco ¡Muvernos la cabeza hacia un lado! ¡Hacia el otro! ¡Branos hacia adelante! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia la izquierda! ¡Calentamos las rodillas! ¡Einiciamos! Van a hacer tres ejercicios manos en la cintura brazo derecho hacia el lado contrario sienten cómo se estira el brazo el compás bien firme derecha izquierda derecha izquierda derecha ¡Uh! vamos a hacer sentadillas con brazos adelante bajamos subimos bajamos y subimos bajamos subimos bajamos y subimos ¡Eso! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡Uuuh! ¡EMCIA! ¡Eso estamos! ¡Valvinos! ¡Contraje! ¡Contraje! ¡Pierna contraria! ¡Manos derechas! ¡Quien izquierdo! ¡Más izquierda! ¡Qué derecho! ¡Venga! ¡Más izquierda! ¡Pierna! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡No se rindan! ¡Nunca hay que rendirse! ¡Descansamos! ¡Tiene la sentadilla! ¡En 3, 2, 1! ¡Bajamos y subimos! ¡Bajamos y subimos! ¡Bajamos y subimos! ¡Bajamos y subimos! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Descansamos! ¡Como vamos, no se rindan! ¡Mucho ánimo! ¡Como vamos! ¡Cosamos! 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 ¡Derecho! ¡Despierta! ¡Derecha! 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 ¡Despierta! Última serie, venga Derecha, izquierda, sentidores del cuerpo, derecho, izquierdo Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha Última Ahora vamos a hacer la última serie, recuerden trabajar bien esas piernas y bajar Venga, hasta abajo y subimos Bajamos y subimos Bajamos y subimos Bajamos y subimos Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Último ejercicio, amigos chicos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Romel con WM-Bajo Pacheco Abrimos Cruzamos 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 Y cruzamos Derecha, izquierda A la izquierda Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos También puedes encontrar los libros de texto en la página del Conalitej, que es conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa 2, 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 aprende en Casa